Música Ignacio Pereira, de Pereira Mayorista, la empresa que comercializa en todo el país, muestra productos españoles de la marca Rotor. Buenas tardes, bienvenidos al stand de Pereira Mayorista de Bici Partes en Expo Bici. Es un gusto estar por quinto año y este año estamos presentando como novedad para 2018 la marca Rotor, una marca española fabricada en España y que tiene como punta de lanza los medidores de potencia para las dos especialidades más fuertes del ciclismo que son el mountain bike y el ciclismo de ruta. La idea de estos sistemas y de Rotor en general es transmitir un sistema de productos ligeros, confiables y tanto de medición como también de prestación para el usuario. En el caso de la medición y de los medidores de potencia, hemos incorporado como muestra, como avance de marca, este medidor de palancas de ruta que cuentan, además de los platos ovales interno y externo del rotor, cuatro sensores en la caja pedalera que transmiten la fuerza en vatios que ejercemos sobre los pedales. Eso genera que el ciclista pueda perfeccionarse y medir exactamente lo que va haciendo, la fuerza que va invirtiendo en cada pedaleada. Eso beneficia que el entrenador pueda monitorearnos, pueda marcarnos los puntos débiles y fuertes que tenemos para desarrollar y mejorar en el plano competitivo o en quien quiere mejorar día a día y competir en carreras puntuales y mejorar su rendimiento cada vez. Este juego de bielas es el modelo 2 in power de Rotor, lo último en la marca, platos ovales como ya hemos dicho y con un sistema de anclaje que puede rotar y se puede elegir de acuerdo a un estudio que se llama Torque 360 que descargando un software y usando los productos de la marca se optimiza la posición y el ángulo del plato oval a la hora del usuario y de su especificación o de su prestación como biotipo. Lo tenemos también en Mountain, en Mountain es el modelo Rex, que es el modelo Rex 1.1 pensado para monoplato con platos curing que son ovales también y de montaje de 5 puntas en este caso o también con la opción de montaje directo y para elegir también con el microajuste la posición óptima de pedaleo a la hora de usar platos ovales. De nuevo, los sensores están en la caja pedalera y en este caso sí para Mountain Bike solo la medición es de un dato y no de la medición por separado de la biela derecha e izquierda. Para 2018 también tenemos el modelo 2 in power para incorporar el Mountain Bike que es un modelo que va a ser el tope de gama de la marca. También hemos incorporado el segmento de productos que no tienen medidor de potencia pensados para la entrada de competición o para competición de quien no quiere usar un medidor y en el caso del ciclismo de ruta tenemos el juego de bielas para 2018, lanzamiento de rotor que es el modelo Aldo 3D. 3D porque está realizada íntegramente en un corte láser de 3D en una sola pieza de aluminio. Tiene caja BB30 que está por acá, extra ligera y las bielas tanto la derecha o la izquierda se anclan directamente y el plato también es de una sola pieza cortada en láser. Podemos ver que no tiene tornillos de anclaje y es ultra ligero y súper rígido también que para sprinters o para escaladores que necesitan sacarle hasta el último jugo a sus fuerzas este sistema es el más novedoso para 2018 en la marca. Y para montaña hemos incorporado la entrada de la marca en mountain bike que puede ser opción monoplato o biplato que es el modelo Rex 2.2 en este caso con un peso final de 570 gramos en una palanca con eje pasante, con eje hueco este con largos en opción desde 165 a 175 milímetros siendo de 2.5 en 2.5 con platos ovales o la versión también en platos redondos. El último modelo para contarles es un sistema de bielas más robustas que tienen protección incorporada de silicona en la punta y también en el lateral para evitar gastar y quitarle el color o dañar la palanca a la hora de pedalear con pedales de plataforma que se usa mucho en el enduro y en el descenso. Estas palancas son un poco más pesadas y robustas pero para un segmento que todavía en Argentina no ha tocado tal vez su mejor momento o su crecimiento que esperamos pero que hoy en el mundo, sobre todo en Europa hay competencias de enduro en todos lados y son de primera. Por último Rotor ha sacado en toda esta línea de productos un sistema de cajas pedaleras que son universales para todos los estándares de cuadros hoy en día. ¿Eso qué significa? Que compremos la palanca que sea, tanto de potencia o sin el medidor siempre vamos a tener una caja pedalera fabricada por ellos mismos adaptable a nuestros cuadros. Eso que hace que vamos a instalarla prácticamente en cualquier marca de bicicletas sin importar el tipo de caja para el que estén hechos podemos usar Vila Rotor en cualquier segmento. Vila Adrenalina con Nachos Bike Bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez www.nachosbike.com.ar Marcos Juárez integral mercedes repuestos y accesorios mercedes-benz para camiones y buses integral mercedes avenida jome justo 3765 e-commerce www.integralmercedes.com.ar Hola, soy Vanessa, entrenadora de Chicas Trek Zona Norte. Bueno, les paso a contar un poquito cómo surge la idea. La idea surge de Daniela Donadío, ella es corredora profesional aquí en Argentina, ha ganado muchos campeonatos y bueno, ella veía que cada vez que entrenaba o salía a correr había pocas mujeres para entrenar, para salir a andar en bici y no se animaban. Por una cuestión que siempre en ciclismo fue bastante de hombres también, la mayoría, la cantidad. Y entonces ella agarró y empezó cuando ingresa Bicis Trek acá Argentina, que ella es distribuidora oficial de Trek, de la marca, empieza a crear esto que es para las mujeres, de forma gratuita, que nos podamos juntar en una sede, que son las bicicleterías que venden lo que serían bicicletas Trek para chicas y hace que, bueno, empecemos a juntar chicas en cada zona, en cada parte del país para hacer diferentes recorridos. Bueno, estos recorridos, yo por ejemplo, soy entrenadora, hago todo lo que es XC acá en Córdoba, tenemos todo lo que es cierras chicas con un hermoso circuito, muy lindo lo que es la zona también, tenemos montaña, ríos, piedras, un poquito de todo para que las chicas puedan entrenar con sus bicis. Y bueno, vamos juntando siempre chicas, amateurs, y bueno, es un lindo grupo, muy lindo grupo. En promedio de chicas que vienen a la bicicletería para juntarse en el grupo, tenemos unas 60 compañeras, de las cuales, bueno, no todas pueden porque todas trabajan, algunas trabajan, otras tienen que cumplir con su familia el día sábado, pero bueno, cuando pueden se dan unos tiempos y hacemos diferentes circuitos con diferentes niveles de complejidad también. Entonces, ellas van viendo a cuál se pueden sumar y se organizan bien. En Argentina hay 27 sedes de chicas Trek, por el momento, y siempre se van sumando. El 2019 tenemos un buen proyecto aquí con Martín Garrido, que es empezar a hacer recorridos de lo que es la bicicleta de ruta, en mujeres también. Empezar a armar recorridos por estrada, entre los grupos, también amateurs, con chicas que empiecen a saber también lo que es andar en el ciclismo de ruta. Bueno, nosotras aquí somos chicas Trek Zonas Norte, te vamos a esperar en lo que es Recta Martín Oli al 77.30. Salimos todos los sábados de 14 a 14.30, reagrupamos y bueno, estás invitada a recorrer las sierras de Córdoba con nosotras. Chau chau. Mi nombre es Fátima Ainar, soy campeona provincial de Damas Elite y seguí viendo el ciclismo cordobés entre pedales. ¡Gracias!